Que venga pronto la noche Para llevarme en un sueño Tal vez así yo posea lo que deseo y no tengo Tal vez así yo posea lo que deseo y no tengo Que venga pronto la noche Para poder en un sueño A rear paloma del monte Sentirme de alguito dueño A rear paloma del monte Sentirme de alguito dueño Entre los cerros despiertan Noches de nublas opacas Qué riqueza de encontrarme con un cordaje en el alma Esa alma noche era de un pobre Me duele espero acompañar Solo en el sueño me pierdo Como buscando un misterio Para saber si es la vida la que reseca mis dientos Para saber si es la vida la que reseca mis dientos Yo soy como el pobre cara Que vive sin pedir nada Igual le canta Igual le canta Igual le canto a las piedras sin que mojen mi garganta Entre los cerros despiertan Entre los cerros despiertan Gracias Aplausos Aplausos Aplausos